En nuestra novena de hoy se rezarán los gozos y nos gozaremos a los gigantes Giovanni Ayala y los cantores de Chipuco. Parque primero de mayo a las seis y media de la tarde. Organizan Olímpica Estéreo, IDRD y Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana. Transmite en directo y en exclusiva Canal Capital. Televisión más humana. Gracias por ver el video.